...de la farándula, del mundo de los espectáculos... Ahí está, que nos cuenten más, para que nos cuenten más. ¿Con quién tenemos hoy el gusto de hablar, Luqui? Así como anunciabas, Clarita, hoy tenemos un lujo, el placer de presentarlo a él, al señor Jay Mamón. ¡Bravo! ¡Muy buen aplauso! Bienvenido a Mejor de Mañana. ¡Genio! Hola. ¿Se me ve bien? ¿Está todo bien? Está perfecto. Bueno, bien nunca se me ve, pero digo, si está bien en la tele, en plano y eso. Está genial, Jay. ¿Cómo estás? Bienvenido a Mejor de Mañana. Pero muy bien, contentos de tenerte. Un placer. Muy temprano para mí. Me levanté para ustedes, para contarles más. ¿Te levantaste hasta ahora, por nosotros? Sí, no digo, bueno, suena raro decir que es temprano. Lo que pasa es que yo termino muy tarde. Obvio, el programa. El programa termina tarde y después uno se queda como medio enroscado. Entonces, yo trabajo de madrugada, soy un bicho, soy un murciélago, ¿viste? Está perfecto. Y después, bueno, me arranco tarde. Así que, pero acá un placer porque justo me acordaba que lo último que hice, el último viaje que hice para hacer algo que me genere placer fue Mendoza. ¿Ah, sí? ¿Cuándo fue? Sí, fue la vendimia para todos. Ah, claro, sí. Hace el otro año. El 2019. Sí, señor, con el amigo Cansi allá. Exactamente. Y la verdad que siempre pienso en Mendoza porque para mí fue como el momento en que se detuvo el tiempo fue ahí en la vendimia. Que me acuerdo que incluso fue sin público, ya recién arrancaba la cosa. Exactamente. Bueno, cuando vuelvas, cuando vengas, tenés que venir acá al piso. Tenemos que tener invitados mañana. Por supuesto, más vale, más vale. Me quedo pendiente tomar vino y visitarlos a ustedes. Listo, hacemos todo eso. Jay, hablabas del programa. Primero, felicitaciones porque es un éxito Los Mamones. Contame cómo lo estás transitando vos. ¿Cómo vivís toda esa sinergia que se genera ahí tan linda en tu programa? Bueno, yo estoy feliz. Primero que estoy agradecido al Canal América y a la productora Jotax porque se trata también de una apuesta, no de alguien que pase y dice, a ver, vamos a apostar. Primero fue lo de Estelita, que fue Estelita en casa. No sé si en Mendoza salía. Y que era desde acá, desde mi casa, que ahí viene uno de los dos aires acondicionados que generaban la discordia. Es verdad. Pero después de que ellos apostaron a Estelita en casa, después apostaron más fuerte y por eso digo que estoy muy agradecido porque me brindaron la posibilidad de hacer las medianoches y de ver qué pasaba también, ¿viste? Porque tampoco era que estábamos ni seguros ni tampoco teníamos idea de lo que iba a pasar. Lo que sí sabíamos era que queríamos hacer un programa que nos diera placer hacerlo. Yo me acuerdo el día que llegué y vi la escenografía y dije, bueno, o se equivocaron en algo. Ahí la estamos viendo. Yo tengo que, ahí está, tenemos que tratar de estar a la altura de las circunstancias. Dije, porque de verdad, mirá lo que es, viste, el estudio, se ve hermoso el programa. No, me encanta. Aparte sos un gran conductor, gran entrevistador. Me gusta mucho lo que haces. Muchas gracias, muchas gracias. No, por favor, recién justo hablabas de Estelita, me vas dando el pie. Contame un poco, recordémosle a la gente, cómo nace Estelita, cómo surge este personaje que es tan exitoso y me imagino que tan importante en tu vida, en tu carrera. Bueno, yo empecé en un momento en donde no sabía para dónde enfilar, en todo sentido, vocacionalmente y económicamente, digamos. Estaba también en una especie de, no de pozo, pero de pausa, viste. Empecé a hacer radio por internet, que era para el colectivo LGBT, porque, no sé, porque se me ocurrió, porque también fue un momento de mi vida en donde yo necesitaba buscar pares, la verdad es esa, viste. Y no se me ocurrió, mejor idea que hacer un programa de radio por internet. Y, bueno, éramos cuatro o cinco al principio los que me escuchaban. Y después fueron más, pero uno que me escuchaba me dijo, le acabo de vender un celular a Susana Jiménez. Y me pasa el número por privado, viste. Entonces, yo no sabía cómo hablar con Susana, en definitiva. Además, te estoy hablando hace más de diez años, menos, nueve años. Y yo digo, ¿cómo hago para encarar a Susana desde un lugar donde yo me sienta cómodo? Porque la verdad es que me daba vergüenza. Entonces, nace como Estelita, que es una wannabe, ya que hablaban de clases de inglés. Como que ella quiere ser Susana, viste. Entonces, bueno, la llamó y arrancó un... Ahí nació Estelita. Y después, visualmente, más allá de que después con Susana hablaron varias veces, y hablo en tercera persona, porque para mí Estelita tiene vida propia, de verdad. Sí, es otra persona. Sí, para mí sí. No, no es tercera persona, claro. Es otra persona. Es otra. Y bueno, un día hice una fiesta para juntar plata, básicamente, porque debía tres meses de despensa. Y me dijeron, iba a ir a Estelita. Y yo digo, yo no sé cómo es Estelita, viste. Y vivía en el barrio de Lonce, acá, que está lleno de casas de cotillón. Entonces, compré esas boas de canecalón, espantosas, las plumas, viste. Digo espantosas porque es de cotillón. La peluca era de cotillón. Yo salí con la barba porque no, nada. Nunca me había travestido, nada. Me pinté los labios y salí. Entonces, ahí nació esa Estelita, que parece como hasta pensado, viste, que tiene barba. Pero la verdad es que fue medio de casualidad. No, aparte, es mágico cómo los invitados se fueron entregando a esas entrevistas que son bastante picantes. Fueron abriéndose, fueron relajando a personalidades que uno por ahí no se imagina en esa faceta. Sí, hay un poco de todo. Me parece que el personaje ayuda, más allá de que yo después descubrí, porque más allá de que descubrieron los demás, yo también descubrí el hecho de que desde Jay podía hacer entrevistas, podía charlar con la gente, divertirme y demás. Fue medio un desafío entre Estelita y yo, viste. Sí, claro. El tema de terapia también. Pero creo que el personaje ampara y a la vez tiene una impunidad Estelita, que es la que tiene Susana y la que tiene Mirta a la hora de preguntar, que por ahí estás comiendo, viste, y te pregunta cómo estás. Y la segunda es, ¿te drogaste alguna vez? Y vos decís, pero ¿en qué momento llegamos a este tema? Como le pasó con el polaco, en el mensaje. Por ejemplo, claro, sí, sí, pero más de uno, viste. Mirta está tragante con él, con el pollo. Jay, ¿y alguna anécdota que te haya quedado que quizás no trascendió en el programa, que te haya quedado muy simpática o graciosa en alguna entrevista? ¿De entrevistas? No, en realidad tendría que, me hace acordar cuando yo les pregunto anécdotas a los invitados y se quedan reculando, porque uno a veces viste, tiene que buscar como en el rígido. Viste, ahora te tocó. Claro, seguro que hay alguna anécdota, pero no recuerdo, tampoco nada grosso, si no me lo acordaría. Pero sí te puedo decir cuándo fue que me crucé a Susana y me dijo, ah, vos sos Estelita, te voy a matar, hijo de puta. Que le agarró como un ataque cuando se dio cuenta que había hablado durante mucho tiempo. Claro, que no existía Estelita en sí. Claro, ella creía que... Claro, es raro, porque en realidad sí existe, ¿viste? O sea, yo tengo esa concepción de que existe. Pero igual, una locura, porque Susana detenía su actividad para hablar con lo que ella creía era una chica trans que quería ser como ella, y lo cual también habla bien de ella. Sin duda. O sea, yo te digo que Estelita llamaba, no sé, a las riquitas, y una riquita le cortaba el teléfono, y Susana le daba charla, ¿viste? Bueno, eso habla, como decíamos, del nivel de creda. Yo creo que es sabiduría, ¿viste? Sin duda. Me parece que las divas no son divas de casualidad. No, sin duda, dan el ejemplo siempre, son humildes. Sí, yo creo que sí, por lo menos está en esencia, Susana es así en esencia. Con Mirta también, tengo una relación particular. Mirta, yo también, es divina. La arrancamos a Mirta, la creemos. Por supuesto, ya está vacunada. Ya está vacunada, sí, ayer. Pero viste que cumplió todos los protocolos. Se inscribió, se vacunó en el momento, no fue en el VIP. Es un ejemplo. Sí, yo cuando la llamé para el cumpleaños me dijo, no, pero querido, yo no, mirá que no. No quiero vacunarme por izquierda, ¿eh? Yo me anoté, estoy esperando que me llamen. No, por supuesto. No, es que da el ejemplo. Y creo que por eso, como vos decías, son las máximas figuras que tenemos en el espectáculo. Sí, por supuesto que no siempre dicen lo que uno piensa o lo que uno siente. De ahí la impunidad que tienen, como digan, ¿no? Total. Nadie me dijo, Mirta, ¿de verdad pensás que soy impune? Sí, claro. Obvio que sí. Porque ellas después piden perdón, pero no piden permiso, piden perdón después. Es así, un poco estelita, así, lo mismo, tienes impunidad para preguntar. Totalmente, totalmente. Es así, lo figura. Sí, sí. Jay, ¿vos sos consciente, quizás, cómo has crecido exponencialmente en estos 10 años? ¿Cómo has logrado posicionarte hoy como conductor? Afortunadamente no, porque me parece que uno se puede comer un viaje que no es, ¿viste? De hecho, yo siempre dije o pensé y sigo pensándolo y lo pienso de verdad, que todo este mundo es un mundo virtual, ¿viste? De hecho, quienes formamos parte de la tele, ustedes, yo, todos los que estamos en la tele, somos personajes, no somos nosotros mismos en un punto, ¿viste? Cuando la gente nos conoce, por supuesto. Esto y nos quiere y demás, tampoco llegan a la profundidad de lo que es uno. Entonces, yo creo que lo que vivimos en la tele y en los medios es una cosa muy virtual y no hay que creerse ni todo lo magnífico ni todo lo choto, ¿viste? No sé si un día, uy, medimos menos hoy, lo que sea, no es relevante, como tampoco es relevante si fue lo más visto del día. O sea, por supuesto que es hermoso, que es una foto que si se repite es maravillosa, que se celebra un montón, ¿qué te parece? Pero yo siento el placer que sentía cuando hacía Teatro a la Gorra con 15 personas, pero porque en realidad lo que a mí me costó fue darme cuenta lo que quería hacer en esta vida, ¿viste? Entonces, una vez que lo encontré y que lo disfruté, yo ahí entendí que la dicha y la felicidad iba por ahí, más allá del crecimiento. Que, por supuesto, no te voy a negar que me hace feliz saber que el programa se ve mucho, que la gente lo comenta un montón, o por ahí que es compañía para gente muy grande, ¿viste? Es como la vuelta un poco de sentir que vas por buen camino, es como una señal de ese tipo de mensajitos. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, pero te vuelvo a decir que realmente pienso que el buen camino tiene que ver, sobre todo porque a mí me costó mucho encontrarlo y encontrarme a mí. O sea, vos pensás que hace nueve años o diez años, como vos decís, que arranqué, yo tengo cuarenta y cuatro años, es decir, yo en mis treinta y cuatro, ponele por decir un número, realmente me di cuenta de lo que quería hacer. También, hasta que no me amigué con mi identidad sexual, identidad en general también, ¿no? Sin duda, eso es importante para poder proyectarte y mostrarte bien toda tu esencia. Sí, 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 no, no. Yo no me imaginaba careteándola, no, no juzgo a nadie, es una cosa personal, cada historia es individual, pero yo no me imaginaba, ¿viste?, haciéndome otra cosa, no sé. Entonces, bueno, una vez que me encontré y que encontré la manera y lo que era, te digo que lo disfruto tanto ese Teatro La Gorra con Kings en las butacas, como hacer los mamones. Obvio, Jay. Vamos a transmitir este mensaje a la gente que es lindo, en cualquier rubro aplicarlo, el ser humilde, siempre estar conectado a las raíces y a tu esencia, que eso es lo importante y vos lo estás predicando con el ejemplo. Lamentablemente, se nos está acabando el tiempo para el móvil. Antes de terminar, nuestra chef, Adriana, es fanática tuya, así que si le podés mandar un beso, está acá los gritos, los gestos atrás, así que para que la saludes a Adriana, le mandes un beso. Hola, Adriana. Hola, Jay. Hola, única máster. Ay, qué lindo. La única maestra, chef. Ay, qué lindo. No es que lloro, no es que soy fácil de lágrima. Jay, lo mejor para vos y sos un genio, soy una admiradora fiel de usted. Bonita. Jay, nos ha encantado tenerte. Te mando un beso grande. Besote, besote para vos también, gracias. Jay, nos ha encantado tenerte, la verdad que ha sido un placer, esperamos tener otra conexión pronto y cuando vengas a Mendoza que pases por acá por el estudio Mejor de Mañana. Así que te despedimos, digo, yo allá también, ¿por qué no? Ahí están, los mamones un día. Sí, 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 vénganse para acá y si no yo mire para allá. La verdad es que espero que la pandemia termine pronto, porque te juro que la foto que tengo de Mendoza es hermosa. Hermosa, sí, pero claro, quiero una foto más de abrazos, de tocarnos, de besos, eso quiero. Obvio, todos extrañemos eso. Jay, ha sido un placer tenerte, los despedimos con un fuerte aplauso. Gracias a todos por pasar.